Hoy día vamos a traer una información muy importante en lo que es Rockstar con el juego de GTA Ya saben, si te gusta esta parte de contenido y si quieres que se lo siga trayendo al canal De traer las últimas noticias, pégate un like y una suscripción para seguir trayendo más contenido El día de hoy el amigo Test2 publicó que han parchado muchas cositas en lo que es el tío Rockstar Ya saben que el día de ayer también parcharon, ya saben que también muchos videos han traído que el amigo MrBeats Que está jugando GTA V, que lo está trayendo a su canal Y si, mucho trae, bueno, muy parte de que lo trae a su canal Parte que está habiendo muchos parcheos y muchas personas están ingresando Muchas personas nuevas están ingresando a lo que es GTA Y el tío Rockstar ya está muy atento Ayer parcharon y hoy día también ya, bueno, la noticia de ayer es por la apura que lo traiga Porque ya otros compañeros youtubers lo han traído Pero el día de hoy ha visto otro nuevo parcheo Si mi gente, otro nuevo parcheo en lo que es lo que va del juego Lo que primero nos da que el amigo Test2 Que han parchado el error del Eclipse Tower ¿Cuál error me lo dices? Miren, aquí vamos aquí a departamentos Y aquí en el Eclipse Tower teníamos que comprar el departamento que tenía diseño Un diseño, bueno, en la cual se podía modificar el diseño dentro, el interior Los interiores y al momento de que nos ingresamos a la actividad De lo que es del fleca Hacíamos el engaño para poder realizar la dúplica que era solo sin ayuda Esa dúplica lo podíamos hacer solo, llevaba un tiempo Pero eso lo ha parchado el día de hoy El engaño con el Eclipse Tower Ahora la otra noticia del parcheo también suele pasar De la agencia, el del bugueo para pasar coches amigos Lo han parchado el bugueo del de pasar coches amigos Lo han parchado Aquí el amigo Test2 lo ha traído el día de hoy Que las invitaciones se suprimen al ingresar al interior Si se acuerdan que el amigo se subía a Titanes Y la persona se ingresaba a la agencia Y mientras que el ascensor aparecía Te unías a la actividad de Titanes Y al final te bugueabas Aparecías fuera de lo que es de la agencia Y ya aparecías sin el minimapa Ya aparecías sin el minimapa Y listo para poderte ya buguear con el club nocturno O el arena y ya podías recibir coches Ese método de la agencia lo han parchado el día de hoy Ya bueno lo estoy dando un poco más resumido Un poco más ya de información de lo que se hacía el bug Y ese bug ya lo han parchado Repito han parchado lo del Eclipse Tower Del interiores Al momento de cambiar interiores Y buguearse con la actividad de Fleca Lo han parchado Que es duplicar Y también la agencia el de bugueo Para pasar coches Amigo que necesitabas a una persona Que esté en Titanes Bueno muchas personas no lo utilizaban Pero aún todavía tenemos Lo de duplicar Que traje en el video anterior Hay un video nuevo El de duplicar También tenemos el de bombonas También el de pasar coches Tenemos el de garaje de exportaciones Todavía tenemos el Eclipse Lo que es el club LS Para podernos buguear Y hay otros buguitos más que están saliendo En lo que es en el juego Ya saben Un likeazo y una suscripción Nos ayuda a seguir trayendo más contenido Más información Coméntenos en la parte de abajo Pierdainos más información Cuando el tío Rockstar Se ponga a parchear Como un loco Un loco descarriado Parchea Está muy atento Ya que está ingresando Muchas personas A lo que es el GTA V Nos vemos amigo Nos vemos ¡Suscríbete!